Un modelo es abrujado, ay, con tus besos se me alegra, ay, y tu mirada hechicera, ay, ay, tu, hey, 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 besos todo amarrado, ay, con tu vaso invisible, ay, que me te quiero a escaparme, ay, y se veas imposible. Chula, amarris, y no te hagas bailando, bailando, bailando. Un modelo es abrujado, ay, con tus besos se me alegra, ay, y tu mirada hechicera, ay, ay, tu, hey, 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 deseas ir begging, ay, y se veas imposible. No puedo escapar de la carne del autor La historia está rompida de mi pausa, honor Tu viviente, yo repito, siempre mi corazón Sigues con tu sobrador, tu aliento y tu calor ¡Chula! 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 Terminamos ahí Me siento último